Música Mira, hacemos comida, hacemos cena, todo el fin de semana Y somos casi cerca de 200 El cloro no hemos tenido que cerrar porque se metía muchísima gente y ya no podemos hacer más ticlado Aquí cerramos, comemos, bebemos, todo el día, sí, sí, la fiesta es en la calle, toda Está siendo un año diferente, es muy agradable estar aquí con todos los andorranos y gente que viene de fuera Y la verdad es que está bien juntarse con más andorranos que la gente de fuera Nos estamos pasando muy bien La gente la está esperando, pues es lo que hablamos En los pueblos hay que hacer algo y con eso participas, colaboras y te juntas con gente Por ejemplo, amigos míos desde Quirio de Infancia que vienen desde Barcelona a ver esto Que ya piensan en montarse un traje y al año que viene meterse con nosotros Entonces digamos que es otro fin de semana más para juntarse la gente Estamos gente desde los 20 hasta los 50 años Aunque somos todos del pueblo que nos conocíamos ya Pues es otra forma de juntarte con gente que a lo mejor no lo hacías Entonces es una convivencia, son días de convivencia A mí estas fiestas me encantan por la convivencia que hacemos Y después lo que tiene de cultural y es divino La gente aquí hay mucha coordinación y nos llevamos todos muy bien Pues aquí entre críos y tal somos alrededor de unos 80, 80, 90 Y bueno, pues aquí ya lo veo, montamos aquí el campamento Y nada, pues a dar un poco de caña en plan de cachondeo, medio broma, medio en serio Con todos los íberos y a pasarnoslo bien todos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Nuestra intención es seguir haciéndolo en la misma línea, juntarnos las tres partes, porque ahora tenemos que estar en un convenio de colaboración en el cual las tres partes seamos parte implicada y parte principal de la fiesta. El esfuerzo y la voluntad de todo mi grupo que está por aquí, eso también yo les daría un aplauso a toda esa gente porque se han portado de maravilla. Hicieron los trajes, las voluntarias y voluntarios, y luego otros se encargaron de hacer el mondongo. Como mucha gente, mucha gente. La gente solamente ve el momento de repartir y hay gente que se cree que es que lo han comprado. Y no, porque es el tocino que nos regala la Asociación de Empresarios y ellos lo elaboran todo, todo, todo. Me parece muy bien que se siga arraigando. Siempre hablamos de nuestras raíces, de nuestra historia, de nuestra cultura. Y esta es una forma de verlo y de recordar lo nuestro y además de sacarle el rendimiento social y económico que puede darle a la comarca. Y esta es una forma de verlo. Y esta es una forma de verlo. Y esta es una forma de verlo.